En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente dicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentra este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitrídates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbázar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. La siguiente es una lista de los artículos que se devolvieron. Tazones de oro, 30. Tazones de plata, 1000. Recipientes de plata para quemar incienso, 29. Copas de oro, 30. Copas de plata, 410. Otros artículos, 1000. En total eran 5400 artículos de oro y de plata. Sesbázar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Neemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilzán, Mispar, Bigbay, Rehum y Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. La familia de Paros, 2,172. La familia de Cefatías, 372. La familia de Ara, 775. La familia de Paat, Moab, descendientes de Jesúa y Joab, 2,812. La familia de Elam, 1,254. La familia de Satu, 945. La familia de Sakai, 760. La familia de Bani, 642. La familia de Bebai, 623. La familia de Asgad, 1,222. La familia de Adonikam, 666. La familia de Bigbay, 2,056. La familia de Adin, 454. La familia de Ater, descendiente de Ezequías, 98. La familia de Besai, 323. La familia de Jora, 112. La familia de Asum, 223. La familia de Jibar, 95. La gente de Belén, 123. La gente de Netofa, 56. La gente de Anatot, 128. La gente de Bet Asmabet, 42. La gente de Kiriat, Jearim, Kafira y Beherot, 743. La gente de Ramá y Jeba, 621. La gente de Mikmas, 122. La gente de Betel y Ay, 223. Los ciudadanos de Nebo, 52. Los ciudadanos de Macbis, 156. Los ciudadanos de Elam Occidental, 1,254. Los ciudadanos de Harim, 320. Los ciudadanos de Lod, Adid y Ono, 725. Los ciudadanos de Jericó, 345. Los ciudadanos de Senaá, 3,630. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. La familia de Hedaías, por la línea genealógica de Jesúa, 973. La familia de Imer, 1,052. La familia de Pasur, 1,247. La familia de Arim, 1,017. Estos son los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa y la de Cadmiel, descendientes de Odavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 128. Los porteros de las familias de Salum, Ater, Talmón, Acub, Atita y Sobai, 139. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo, Siá, Azufa, Tabaot, Keros, Siá, Padón, Levana, Agaba, Acub, Agab, Salmai, Anán, Hidel, Gaar, Reaía, Resín, Nekoda, Gazam, Usa, Pasea, Besai, Asena, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Acufa, Arur, Baslut, Meida, Arsa, Barcos, Císara, Tema, Nesía y Atifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón, Sotay, Azoferet, Peruda, Jaala, Darkón, Hidel, Cefatías, Atil, Pokeret, Acebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerub, Adán e Imer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía a las familias de Delaía, Tobías y Nekoda, un total de 652 personas. También regresaron tres familias de sacerdotes, Abahía, Kos y Barcilay. Este Barcilay se había casado con una mujer que era descendiente de Barcilay de Galahad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al señor sobre ese asunto por medio del Lurim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al Templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del Templo de Dios en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 601.000 monedas de oro, 3.000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del Templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Sorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al señor sobre el altar. Celebraron el Festival de las Enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al señor. Quince días antes de que comenzara el Festival de las Enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del señor. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas de Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del Templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Sor Babel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del Templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el Templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del Templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor tal como lo había establecido el Rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del Templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!